Te suplico mi amor que cuando muera Hagas de cuenta que no nos conocimos Busca pronto otro amor que te comprenda Y olvida que siempre nos quisimos Yo no quiero ni lágrimas ni flores Porque todo es señal de hipocresía Solo quiero que olvides mis amores Porque yacen allá en la tumba fría No quiero lágrimas porque son falsas y no hay dolor No quiero flores porque sé muy bien que las se cae el sol Quiero que goces disfrutando de otro amor Y que te olvides de este pobre corazón Que desde el cielo te dará su bendición No quiero lágrimas porque son falsas y no hay dolor No quiero flores porque sé muy bien que las se cae el sol Quiero que goces disfrutando de otro amor Y que te olvides de este pobre corazón Que desde el cielo te dará su bendición O carije no te dará su bendición No quiero flores tan de amor Gracias por ver el video